Muy buenas tardes compañeras diputadas, diputados, muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales y también en especial a los compañeros y compañeras trabajadores del Instituto de la Defensa, de la Defensoría Pública. Solicito amablemente a la diputada Yanely Hernández Martínez que instruya al diario de los debates se pueda hacer la inserción íntegra de las iniciativas que presento en esta sesión relativas a los derechos de los trabajadores de la Defensoría Pública del Estado de Guerrero mismas que están enmarcadas en los incisos B y H del orden del día. El derecho a la defensa jurídica está establecida como un derecho fundamental reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos en términos de los procesos penales y civiles. En otras palabras, cuando un ciudadano no cuenta con asistencia jurídica o cuando el sujeto justiciable carece de los medios económicos y de conocimiento previo para ello. De tal manera, es necesario que el andamiaje jurídico se encuentre en armonía con los estados de la nación y es más, se hace imprescindible que las libertades y seguridades procedimentales se encuentren expuestas en hipótesis normativas que sustenten la creación del Estado y sus variables sociales, democráticas y o republicanas. Esto implica el reconocimiento de derechos para aquellos individuos que no cuentan con los emolumentos para el pago de servicios de abogados en las materias penal y civil. Por ello, cada Estado a nivel nacional ha dispuesto el sustento de abogados que defiendan a las personas con carencias económicas para que éstos estén en igualdad jurídica. En este sentido, es claro que todo Estado debe contar con estos instrumentos llamados defensores que realicen el trabajo de litigar y equilibrar los procesos en materia de igualdad y seguridad jurídica y de los sujetos justiciables que no tienen oportunidad de gozar de una defensa privada. En ese tenor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos instituye el acceso a la justicia sin discriminación en su artículo octavo, que establece toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. La misma Declaración señala en su artículo 10, que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Por ello, es de vital importancia para esta propuesta legislativa el que exista verdadera autonomía del Instituto de la Defensoría Pública bajo el argumento establecido por los principios de la Organización de las Naciones Unidas al señalar que el Estado no debe ingerirse en la organización de la defensa del beneficiario de la asistencia jurídica, ni en la independencia del proveedor de asistencia jurídica. Dentro de nuestro marco jurídico nacional, actualmente encontramos el fundamento de la Defensoría Pública y la base legal de los derechos de las personas imputadas en los artículos 17, párrafo octavo y 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación, cito, artículo 17, la federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de Defensoría Pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Artículo 20, fracción octava. Tendrán derecho a una defensa adecuada por abogados, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Ahora bien, el Estado debe garantizar la plena autonomía del Instituto de la Defensa Pública, tal como se propone con estas dos iniciativas, en las que se busca garantizar la independencia, certeza y seguridad de la asistencia jurídica que otorguen los defensores públicos de este noble Estado de Guerrero. De modo que el derecho a la defensa es un derecho fundamental en todo Estado democrático, el cual debe salvaguardar la equidad de las partes en el procedimiento jurisdiccional, es decir, es parte del debido proceso y requisito elemental de los asuntos jurídicos. De lo anterior, estriba la necesidad de dotar de mayor autonomía a ciertos órganos vinculados con los procesos judiciales, lo cual ha sido una propuesta recurrente en los últimos años, pues ya desde el 2003, dentro de las recomendaciones dadas a conocer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, relativas a necesidades de autonomía en la justicia penal, se planteaba lo siguiente, independizar del Ejecutivo a las defensorías públicas en las entidades federativas y que éstas pasen a ser órganos autónomos que ejerzan realmente la función de defensa en asuntos penales en los que el acusado no tenga la posibilidad de acceder a un abogado particular. Es así que los estudios recientes sobre el desempeño del sistema de justicia en nuestro país, tanto a nivel federal como local, siguen remarcando la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y materiales de los órganos vinculados a la impartición de justicia, si es que queremos acceder a un verdadero Estado de Derecho. En tal virtud, es que desde esta tribuna estoy propugnando por la independencia de ambas instituciones, por un lado, la autonomía del Poder Ejecutivo y por otra, la defensa pública como órgano autónomo, pues esto representa finalmente una garantía vital para que un Estado de Derecho funcione sobre la base de la seguridad jurídica, la confianza y la credibilidad de sus operadores de justicia, así como de todo el sistema judicial. Por ello, compañeras y compañeros diputados, estas iniciativas servirán para que de manera establecida, se convierta en una reforma integral en materia de derechos a los trabajadores de la Defensoría Pública, al reformar diversas disposiciones, tanto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como a la Ley 848 de Defensoría Pública del Estado de Guerrero, en virtud de dotar de autonomía y con el fin de garantizar la certeza y seguridad de la asistencia jurídica que brinden los defensores públicos residentes en todo el Estado de Guerrero. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.